Pues derivado de los sismos que afectaron al sur del país, se está complicando el panorama, pero hay que decir que INIFED ha ido cumpliendo en lo posible con el programa y creo que vamos a continuar así. Hasta ahorita no se ha anunciado ningún recorte, no ha habido una afectación. Pues seguimos en el mismo número, estimamos que vamos a atender más de 400 escuelas con una inversión de 500 millones de pesos.